Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, pues yo espero que muy bien, aquí les saluda Julieta. Y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes una receta y se trata de cómo hacer un bálsamo labial de chocolate. A mí me encanta mucho prepararme pues mis propios bálsamos labiales y pues es bien fácil de hacerlo y solamente requieren pues unos cuantos pasitos. Y bueno, pues en esta ocasión quise prepararme este ya que pues ya está de pronto viniendo la temporada de frío. Y es cuando pues a mí me gusta mucho pues proteger los labios con un buen bálsamo labial. Y bueno, este la verdad que queda fenomenal para esta temporada. Así es que bueno, si a usted le interesa saber cómo se hace este producto pues quédese viendo hasta el final. Y aquí le voy a mostrar que aunque queda pues oscuro, no realmente le va a pintar oscuro. No le van a quedar los labios oscuros ni nada de eso. Si bueno, de pronto eso llegase a preocuparle. Y este pues yo lo aplico ya sea con este, con los dedos o de pronto con una pues con una de estas brochitas que es para, para este, para aplicar el labial. Con una de estas o simplemente pues así con sus, con sus dedos. En esta ocasión pues lo hice así más o menos en este, en este formato. En estos tarritos porque pues no tenía uno de los, de los tubitos que de pronto en los tubitos es más práctico. Y no tenía así es que pues, por eso lo hice de esta manera. Pero si usted tiene, tiene algún tubito para ponerlo pues, lo pone simplemente ahí y listo. Y bueno, este huele súper delicioso. Me encanta realmente el olor que tiene. Y yo no le pongo este, ningún dulce. La razón que no le pongo pues dulce, se le puede poner dulce si, si gusta pero yo no lo hago. Porque de pronto cuando nos lo aplicamos en los labios, pues la, la idea es que, que este, nos proteja los labios. Pero si le ponemos algún dulce que podemos hacerlo, pues entonces, como lleva dulce, pues siempre terminamos haciendo esto. Y prácticamente pues nos lo comemos, así es que los labios igual se resejan. Entonces pues por eso no tiene caso que se le aplique un dulce. Pero si usted quiere, usted lo puede hacer. Yo no lo hago. Y bueno, así es que, y la verdad que hasta sabe bastante a, a chocolate. Así es que bueno, pues no me enrollo más. Y pasemos a ver la receta. Y bueno, pues aquí tengo un frasco de cristal donde estaré poniendo pues la, a derretir la cera de abeja. Y estaré utilizando lo que es una cucharada sopera de cera de abeja. Puede también estar utilizando otro tipo de cera vegetal si de pronto pues es alérgica a los productos de las abejas. Y bueno, pues ya tengo aquí lista mi olla donde lo voy a llevar a baño maría. A mí me gusta calentar primero la cera de abeja que se derrita un poquito. Y pues voy a estar agregando en esta ocasión, esta es manteca de cacao. Y viene pues así, un poco, un poco dura. Así es que bueno, ya la tengo aquí lista. Y estaré agregando lo que es una cucharada. Y esta es manteca de karité. Voy a estar agregando también lo que es una, una cucharadita. Y aquí tengo aceite de coco. Voy a estar agregando también una cucharadita pequeña del aceite de coco. Eso va a hacer que pues le dé como un brillo. Y pues aquí tengo el chocolate. Es cacao en polvo 100%. Tiene que ser sin azúcar. Que sea 100% puro cacao. Y aquí tengo un frasquito donde voy a estar almacenando. Yo creo que me va a salir más de uno. Así es que bueno, pero ya tengo listo mi frasquito limpio. Y ya de este lado la cera empezó a derretir. Y ya posteriormente pues estaré retirando un poquito del fuego para estar pasando a agregar las demás, este, las demás mantecas. Me gusta hacerlo de esta manera. No poner todo junto al mismo tiempo. Y ahora voy a estar agregando la cucharada de la manteca de cacao. Todo ahí esté. Lo ponemos muy bien. Lo revuelvo un poquito. Y bueno, ya esto pues de vuelta va a ir al fuego. Y bueno, también estaré agregando lo que es la manteca de karité. Usted pudiera estar agregando pues otro tipo de aceite. Pero a mí me gusta hacerlo así. De esta manera queda muy bien. Y pues las propiedades que tiene la manteca de karité y la manteca de cacao. O sea, van muy bien para este bálsamo labial. Para esta temporada que viene de otoño o invierno. Así es que por eso es que a mí me gusta mucho utilizarlas. Y pues como ya le dije, el aceite de coco es para que le dé pues ahí como un brillo. Porque si no lo estuviera agregando, quedaría como un poco más opaco. Pero con el aceite de coco pues le da ese toque de brillo. Y se desliza muy bien también. Pero tiene que poner no mucha cantidad. Porque si no se va a poner muy este... Va a estar muy aguado también. Y bueno, pues ya a este punto que ya se derritieron las... Las mantecas, estoy poniendo lo que es la cucharada del cacao en polvo. Puede ser también un cacao que usted de pronto tenga y lo puede estar moliendo. Yo también por ahí tengo un cacao que me llegó directamente de México. Pero pues en esta ocasión quise poner este comercial. Y así es como queda con esta consistencia. Y huele súper rico. Ya está dando el olor a chocolate bien rico. Y pues el cacao este que es 100% puro. El que es negro, o sea que no tiene mezcla de nada. Es muy bueno también para la piel. A mí me encanta hacerme también mascarillas de cacao. Quedan muy muy bien. Y bueno pues voy a estar poniéndolo todo en el recipiente de cristal que tengo aquí. Y voy a estar poniendo otro también. Porque bueno, hice suficiente para dos. Así es que... Bueno ya este ya está listo. A este no le quise agregar ningún saborizante ni nada. Y bueno pues aquí están ya listos. Me salieron pues como ve dos. Y este le puse un saborizante de plátano. Este es extracto de plátano. Y huele muy rico. Me encanta. Es de ese del que se hace para este... Para ponerle a los panecillos y eso. Y huele muy rico. Quedó muy bien así con ese saborizante de plátano. Y bueno pues así quedaron mis bálsamos labiales de chocolate. Quedan muy bien. Así es que bueno. Pues es todo mi gente. Y bueno pues ya está listo.